Miles de venezolanos de la oposición volvieron a tomar las calles para solicitar a los militares que se acojan a la ley de amnistía y ayuden a desalojar del poder a Nicolás Maduro. Las protestas en 5.000 puntos diferentes del país se desarrollaron pacíficamente, aunque no faltaron las detenciones, entre ellas la de varios periodistas. Ha transcurrido ya una semana desde que Guaidó se autoproclamó presidente interino. Con construir mayoría, con ganar beligerancia a nivel internacional habiendo ganado el Parlamento, con lograr las denuncias pertinentes de violaciones de derechos humanos y corrupción que había en Venezuela. En este momento, ¿qué sigue? Es la gran pregunta. Lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones. Según Guaidó, una coalición internacional gestiona el ingreso de ayuda humanitaria y pronto se darán a conocer los detalles del denominado Plan País ante una eventual transición. El Parlamento Europeo es la primera institución dispuesta a reconocerle formalmente como el único presidente legítimo de Venezuela sin condiciones. El líder chavista, por su parte, sigue reforzando lazos con sus aliados, entre ellos Rusia, para hacer frente a la presión internacional. Todo el apoyo de Rusia en todos los planos. Y nosotros lo recibimos con agrado y mucho agradecimiento. Mientras Maduro insiste en que cuenta con el apoyo del ejército, Guaidó, en un artículo al New York Times, asegura que se están celebrando reuniones secretas con algunos militares y que estos ya han reconocido que la situación de Venezuela debe cambiar.